Los Internacionales Los Internacionales La única gran orquesta París La única gran orquesta La única gran orquesta ¡Gracias! 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 Ahí está la patrona, ya vienen ahora a escolar, seguírense, siguen los regalos, ya nos encontramos en el Valle del Chamanerco, en el paraje, vayan, vamos a ver, siguen los regalos, vamos a ver. Una fiesta de Santiago, un regalo para todos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue... ¡Sigue, sigue! ¡Gracias por ver! El día de hoy estamos en el fin de la ciudad de México. El día de hoy estamos en el fin de la ciudad de México. El día de hoy estamos en el fin de la ciudad de México. El día de hoy estamos en el fin de la ciudad de México. El día de hoy estamos en el fin de la ciudad de México. El día de hoy estamos en el fin de la ciudad de México. El día de hoy estamos en el fin. El día de hoy estamos en el fin de la ciudad de México. ¡Gracias! 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 San Lucas Salud Vamos tía, hermano Toda la vida de Barzola Toda la vida de Barzola Así es Ya festejando ya Con los mil de Barzola Agradecido por los tíos Hermoso tía Y quisiera que vuelan todos los años Hasta el hermoso Santiago Es un hermoso día recorrer y bailar con toda la familia 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 ¡Gracias! Eso da un ejemplo para las demás familias. Ellos no dicen por qué y de qué, solo dicen, sentir a la familia es bastante. Ellos, sin poner los peros, ellos aceptan. Quizás para los próximos años nosotros también podamos hacer así una familia. Y gracias Pino Paula, gracias Teodelio, gracias Andrea, gracias Andoni, gracias Yosinar. Bienvenido a la familia y dicho que en la junta de víctimas estemos completos. Gracias, nada más que decir. Gracias Tuquía. Y un agradecimiento bastante a Oliver, ¿no? Acá, más o menos como Huicho. Qué ganas de la familia, ¿verdad? Me aprecio bastante para Huicho, para su pareja de mi sobrina Paula, ¿no? Eres el Huicho de dos caminos. Gracias Huicho, gracias sobrino, gracias a toda la familia. ¡Muy buen aviso! ¡Muy buen aviso! ¡Muy buen aviso! ¡Muy buen aviso! PESA, ¡Muy a la vía! 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 Ustedes, a nombre de nuestro señor director de la orquesta, la internacional es única orquesta. En estos momentos pasamos a jurementar a los nuevos directivos para el año venidero. Alcen la mano, por favor. Jureis, por Dios y la patria, cumplir con el cargo que se ha designado, si lo hiciera así, Dios y la patria los juzgará. Muchísimas gracias. Una viva de orquesta, por favor. Gracias. Hola. 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 Hola.